Muy buenas noches, sean bienvenidos a la videoconferencia correspondiente para la clase de principiante. Mi nombre es Wilmer Antonio Granados, yo voy a ser docente encargado durante el transcurso de este módulo. Veo que la mayoría ya está conectado por aquí, sean bienvenidos. Bueno, en cuanto de mi parte, voy a hacer una pequeña presentación. Yo soy licenciado en idioma inglés, tengo la licenciatura en idioma inglés. Actualmente estoy tomando lo que es una maestría en lingüística. Trabajo para la Universidad de Gerardo Barrio, catedrático. Y bueno, también estoy trabajando con inglés corporativo. Creo que la mayoría por aquí, pues, ha decidido aprender inglés a través del programa de inglés para el trabajo. Y, pues, sean bienvenidos. Vamos a hacer una pequeña presentación. Lo que vamos a hacer ahorita es, en esta presentación, me van a decir sus nombres y algo que a ustedes les guste. También pueden hacer un comentario, algo que, en específico, que ustedes consideran sea relevante para mencionar durante el desarrollo de este módulo. Muy bien. No sé si hay algún voluntario, hay alguna pregunta antes de comenzar. ¿Sí? ¿No? No. Bien. Entonces, vamos a iniciar con, veamos, según el listado que yo tengo aquí, con Ricardo Guerrero. Mister. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Buenas noches. Mi nombre es Ricardo Antonio Guerrero. Bueno, pues, como usted dijo, nuestro, mi deseo es poder mantener una conversación en inglés. Ah, ok. Y primero Dios lo vamos a lograr, este, Mister. Pues, a medida vayamos cursando estos módulos, pues, poco a poco vamos a ir desarrollando esa habilidad. Esa habilidad, pues, que es bastante importante a la hora de trabajar un nuevo idioma. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy amable. Usted, ¿trabaja por una institución en específico? Sí, es soporte técnico. Soporte técnico. Ok, muy bien. Excelente. Bueno. Don Daniel. Buenas noches. Muy buenas noches. Digo presentación completa, ¿verdad? Sí, una presentación. Bueno, mi nombre es Daniel Mingibar. Y, pues, estoy aquí también con el objetivo de aprender, ¿verdad? Para el desarrollo laboral y, pues. Importante eso. Y es un punto muy importante a la hora, pues. Más que todo porque nos da un plus en ese currículum que ustedes tienen. Es una de las cosas, pues, que la mayoría busca. Mister, este, ¿usted trabaja para alguna empresa en específico? Sí, soy chef y soy empleado público también. Ah, muy bien. Excelente. Así es que ahí estamos. Bueno, un gusto, un gusto, un gusto, don Daniel. Gracias, igual. Vamos, por aquí tengo a Brenda. Hola, buenas noches. ¿Me escuchas bien? Hola, buenas noches. Ok. Buenas noches. Mi nombre es Brenda Lisset Hernández. Soy maestra de matemática. Y, pues, mi propósito es poder aplicar el inglés en la matemática. Ok, muy bien. Excelente. Sí, muy bien. Y esos programas son bastante bonitos. Si usted, pues, quiere incluir dentro de las matemáticas esto del idioma o enseñar matemáticas a través de inglés, pues, es algo que a los estudiantes les va a llamar mucho la atención. Y créanme que va a estar muy interesados a la hora de, pues, querer tratar de comunicarse. ¿Sí? Muy bien. Primero Dios lo logre. Primero Dios, así es. Gracias. Muy bien. ¿Quién más? ¿Algún voluntario? ¿Voluntarios? Don Omar, adelante. ¿Voluntarios? Good evening, Chisher. Good evening, sir. Welcome. My name is Mara Alexis Godoy Jiménez. I live in Ciudad Arce. I work in American Park. I study in University Francisco Avidia. Just that. Ok. Very good. So, welcome. Welcome, sir. Welcome. Now it's time for Mr. Gallardo. Mr. Gallardo. Veo que tiene la mano levantada. Hi. Hi. It's nice. It's nice, sir. Welcome. Thanks. Bueno, mi nombre es Marmín Gallardo. Soy ingeniero industrial. Trabajo para una empresa privada en la parte de seguridad industrial y salud ocupacional. La verdad es que, a pesar de todo, tengo un inglés muy, muy básico y hoy por hoy, pues, la necesidad de aprender un segundo idioma, pues, es muy importante. Y, sobre todo, ya en puestos donde se requiere tener fluidez para poder hablar inglés, interpretar, ¿verdad? Para poder entender lo que a uno le escriben y lo que a uno le dicen en ese idioma. Bueno, yo, pues, sí, tengo bastante dificultad. De hecho, es bien curioso porque mi fuerte es traducir, pero no soy muy bueno en hablarlo y tampoco soy muy bueno en entenderlo. Entonces, la verdad es que necesito desarrollar mucho más esa parte, el poderlo escribir, el poderlo hablar, el poderlo entender y no solamente leerlo, interpretarlo y traducirlo. Entonces, ahí, pues, primero Dios, pues, ir aprendiendo en cada una de las sesiones, ir aprendiendo también de mis compañeros y hacer un buen equipo de trabajo. Ok, muy bien, excelente, míster. Y, pues, la idea, pues, de inglés corporativo es mejorar esas habilidades, más que todo enfocados a la comunicación a la hora, pues, de producir el idioma, que es muy importante. Hay dos habilidades que nos facilita muchísimo la comunicación y es el escribir en inglés y el hablar en inglés, ¿sí? El escribir por el hecho de que comprende todo el concepto de gramática, de manejar signos de puntuación, de spelling, cómo crear ideas por medio de oraciones, etcétera, etcétera. Y el hablar, pues, la pronunciación. Que, si bien es cierto, el inglés es uno de los idiomas más prácticos, más fáciles de aprender en comparación al español. Si lo comparamos de cierta forma, nuestro idioma es uno de los idiomas más difíciles de poder aprender. Y, si nosotros hablamos español, ¿por qué no podemos hablar inglés? Si es mucho más fácil, ¿ok? Pues, con esa idea, este, quiero que vayamos mentalizándonos el poder practicar, que va a ser uno de los objetivos también importantes del desarrollo de este mundo. Entonces, cuando tengamos que realizar las actividades grupales, cuando tengamos que participar, pues, háganlo, ¿sí? Aprovechen el tiempo para poder compartir lo que usted sabe. Y lo que no sabe, pues, lo aprendemos aquí. Y si tienen, este, alguna consulta, pues, háganmelo saber yo con todo gusto. Voy a estar en la disposición de que ustedes puedan, este, preguntarme y yo resolver esas dudas. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente, mejor. ¿Otro voluntario? Arely. Hello. Hi, Miss. Welcome. My name is Arely. Arely Ortiz. I work in... in... account. Solamente. Just that. Okay. Okay. ¿Algo que a usted le guste hacer? ¿Algo que pueda mencionar? I like... ¿De dónde es? Ajá, sí, dígame. I like listening to music. I live in Santo Tomás. Santo Tomás. Okay, very good. Okay. Welcome, Miss. Mr. Alas. ¿Eso se me escucha? Sí, le escucho. Okay. Este, mi nombre es Alfredo Alas. Tengo 25 años. Y, bueno, este es el segundo módulo. Ya hace unas semanas finalizamos el primero y la meta es la misma, poder tener una conversación fluida en inglés y mejorar los conocimientos para tener nuevas oportunidades. Excelente, muy bien. Y, pues, esperemos, pues, que esos propósitos se mantengan, ya que teniendo una ruta es mucho más fácil poder alcanzar y llegar hasta esa meta, pues, que nos hemos propuesto. Excelente, Miss. Entonces, ¿alguien más que quiera hacer su presentación? Yo sé que tal vez entre ustedes algunos ya se conocen, otros tal vez son nuevos. Y a mí me gusta hacer esta presentación porque quiero escucharlos a ustedes y saber un poco de socializar, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más? Y por ahí que alguien levantó la mano. A Mr. Bernal. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mr. Mi nombre es Salvador Bernal. Yo sirvo como pastor en la primera iglesia bautista en Chinameca, departamento de San Miguel. Y mi interés en aprender inglés es para compartir el amor de Dios en otro idioma. Ah, ok. Excelente. Somos vecinos. Yo soy de Usulután, ¿sí? Mucho gusto, Mr. Bien. ¿Alguien más? Mi Sandra. Miss Cruz. Hi. Hi, Miss. Hi, my name is, my name is, my name is Sandra Cruz. I live in Santa Ana. I live in Santa Ana. I am social worker. And I am working Fundación Superando Juntos. Oh, ok. Very good. That's good. Welcome. Well, Miss Contreras. No sé, antes de continuar, Miss Contreras, si me regala un minutito, solamente voy a conectar la computadora aquí. Pues me acaba de tirar una notificación. Regreso en un minuto. Bueno. 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 Perdón. Bueno. Bueno. Muy bien, ya estamos de regreso. Miss, adelante. Buenas noches, mi nombre es Paula Beatriz Contreras, soy docente de ciencias, vivo aquí en San Salvador y definitivamente pues la parte del inglés, el poderla incorporar a la parte de las ciencias, pues definitivamente pues va a ser de gran ayuda. Muy bien, excelente, excelente. Vamos a continuar ahorita con Miss Dubón. Hello, good night. My name is Gabriela. I am 26 years old. I live in San Salvador and I am studying business administration in UNSA. Nice to meet you. Don Edwin. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, yo me llamo Edwin Ruiz, soy ingeniero de sistemas informáticos y trabajo en una empresa que da consultoría a varias empresas. y pues la idea de aprender inglés es porque es fundamental para nuestra carrera ese idioma por la mayoría de documentación e incluso para pedir soporte. Ah, muy bien. Sí, y muy importante eso, este, incluso a la hora, no sé si parte de su trabajo, pues tenga que ver con programación, pero en el caso de la mayor parte de programación, todo es en inglés. y los términos que están, este, pues, son en inglés y el manejarlos es muy importante, este, en esa área, ¿ok? Así que, pues, bienvenido, míster. Esperemos, pues, pueda sacarle provecho a este módulo. No sé si alguien más quiere participar. Si no, pues, vamos a dar inicio con la clase. Bueno, en el caso de la metodología de trabajo, más que todo, nosotros en este módulo, lo vamos a estar trabajando directamente con actividades prácticas durante las videoconferencias. Vamos a ver por ahí videos, vamos a ver, este, conversaciones, contenido del tema que nosotros estemos trabajando durante la videoconferencia que corresponde durante la semana. Y, además, muy importante y algo que, este, siempre se nos repite muchísimo en esos grupos de WhatsApp es el desarrollo de las actividades en la plataforma de inglés corporativo. Porque las actividades que nosotros vamos a estar realizando durante las videoconferencias no tienen una ponderación, pero sí le ayuda a usted al manejo de, este, mejorar su habilidad de speaking o de hablar, de escribir, ¿ok? De leer y de escuchar, ¿sí? Todas esas cuatro macrohabilidades que conocemos nosotros, las vamos a estar desarrollando por medio de estas videoconferencias con un sinfín de actividades que, pues, nos vamos a divertir, ya van a ver. Pero los ejercicios evaluados de todos los temas que vamos a estar desarrollando, ustedes los tienen que trabajar en esa plataforma. Para poder obtener el certificado, el diploma, usted quiera llamarle, necesita el 80% como mínimo para poder solicitarlo. En cuanto al avance de cada una de esas secciones que tenemos en la plataforma de inglés corporativo, usted decide qué tiempo desea invertirle. Si usted considera que tiene el suficiente tiempo para trabajarlo en una sola semana, mi estimado, usted lo puede hacer, mi estimado, usted lo puede hacer, ¿sí? Si lo quiere trabajar en dos semanas, excelente. Si quiere ir paso a paso, a medida que nosotros vayamos trabajando, lo puede hacer. Lo único que se les va a brindar a ustedes un, 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 un schedule, un, un especie de, este, cronograma, que les va a indicar a qué semana nosotros debemos llevar cierto avance, ¿sí? Eso se los van a compartir en WhatsApp. De igual forma, pues, en el grupo de WhatsApp, ahí tenemos ese espacio habilitado para compartir, para preguntar cualquier duda que surja sobre este módulo. Sí, más bien, este, veamos, ¿qué más se me olvida? Ah, el progreso, el progreso ustedes lo pueden evidenciar en la plataforma. Se les muestra como una especie de gráfica, donde les muestra cada una de las secciones, y les muestra el avance que tiene cada uno de ellos. Si usted completa todos los ejercicios, va a tener el 100%. Si hay algún ejercicio que, este, usted no haya completado, pues, le va a aparecer ahí. Una ventaja que ustedes tienen en inglés corporativo, es que pueden tener todos los intentos que ustedes quieran para trabajar la plataforma. Significa que si usted se, no pudo contestar el ejercicio la primera vez, tiene la segunda vez. La tercera, la cuarta, la quinta, y hasta que usted, pues, encuentre esa respuesta en la plataforma. Así que, les digo desde ya que están invitados a trabajar esos ejercicios, a trabajar todos esos contenidos durante esta semana. Bien, les voy a mostrar ahorita, voy a proyectar mi pantalla, les voy a mostrar un poco en qué está compuesto este módulo. Denme en un segundo. Bien, les voy a mostrar. Pueden visualizar ustedes mi pantalla en este momento. ¿Sí la visualizan? Sí. ¿Se logró visualizar? Excelente. Muy bien. Aquí tenemos nosotros cinco secciones. En cada una de las cinco secciones tenemos un tema de unidad, un tema de sección. Y dentro de esa sección, pues, nosotros vamos a encontrar... Un segundo. Nosotros vamos a encontrar diferentes contenidos. Esto ya ustedes lo... Me imagino que ya lo han trabajado anteriormente. Más o menos conocen cómo se compone la página de inglés corporativo. En el caso del panel que ustedes tienen disponible. Se muestran cada una de las lecciones, generalmente por el ícono de un libro. Se muestran los objetivos para esa lección. En el caso del primer objetivo, dice que al final de esta clase ustedes aprenderán vocabulario para hablar sobre medios de transporte. Adicionalmente, practicarán una conversación la cual ilustra el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Ya lo identificaron. No. El tema que vamos a trabajar es Nice Car. Ok. It has to be with transportation vocabulary and conversation. This is what we're going to be working on. Bueno. Aquí tenemos el primer video que nosotros vamos a poner. Vamos a poder ver, practicar durante esta videoconferencia. Bueno. Cuando nosotros tenemos estos videos, tenemos la oportunidad de poder ir leyendo la transcripción de este. Si nosotros le damos play al lado derecho de nuestra pantalla, nos va a mostrar toda la transcripción en español. Así que usted preste atención a lo que se está diciendo en el video. Y si usted logra identificar una palabra, pues quédese con eso. Si no, pues intente relacionarlo con lo que tenemos en la transcripción. De esa manera usted va a poder ir adquiriendo más vocabulario. El vocabulario que vamos a aprender aquí, lo podemos ver en pantalla. Y lo vamos a reproducir en este momento. Luego vamos a entrar con el desarrollo de la clase. Prestemos atención. ¿De acuerdo? ¿No se escucha, Tisha? Ok, creo que es un fallo mío Segundo, ahorita Habilito El audio Déjame un segundo Gracias ¿Sí se escucha ahora? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be I drive to work Or I take the bus to work The idea here is to use the vocabulary that we just learned So I would encourage you to make sentences with all the expressions And also I would like for you to think about the next question as well What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class Is to practice a conversation which illustrates this lesson And the next couple of lessons as well Let's listen and practice Nice car, Jason Is it yours? No, it's my sister's She has a new job and she drives to work Is her job here in the suburbs? No, it's downtown My parents work downtown But they don't drive to work They use public transportation The bus or the train? The train doesn't stop near our house So they take the bus It's really slow That's too bad Now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard This conversation along with the vocabulary will be very useful for our next lessons Hi everyone In this class Okay As you listen there We have something to do But first of all We're going to be answering these questions The first question it says How do you get to work? I will be asking to some of you How did you get to work? And you have to tell me how you did Vamos a contestar la siguiente pregunta Yo les voy a preguntar How did you get to work? Voy a decir su nombre Y usted me contesta En las expresiones que nosotros tenemos en este video Tenemos un total de 8 Si no está la que se muestra aquí Usted puede buscar su propia método de transporte En el número 1 dice drive ¿Saben qué significa drive? En español Conducir Walk Walk Caminar Caminar Muy bien Take the bus Tomar el bus Tomar el bus Excelente Take the subway El tren Tomar el tren Subterráneo O el metro El metro Ok El metro Very good Take the train Tomar el tren Tomar el tren Tomar el tren Ride the bike Es en bike En bicicleta Montar bicicleta Montar una bicicleta Muy bien Ride a motorcycle Una motocicleta Tomar Excelente Muy bien Take a taxi Or cab Tomar un taxi Un taxi Excelente Bien Bien Ahí tenemos nosotros Esas Ocho medios de transporte Ahora ¿Cuál es el que corresponde a usted? Mister Menjibar ¿Cómo ya el trabajo? Ride And the motorcycle You ride on the motorcycle Very good Excellent Y Mr. Guerrero Drive 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 You drive Ok Very good Excellent Veamos ¿Qué más por aquí? Miss Hernández I drive You drive Ok Miss Larín Walk You walk Ok Very good Mr. Alas What about you? I drive My motorcycle You drive Your motorcycle Ah You ride Your motorcycle Ok Very good Excellent Veamos Por aquí ¿Qué más? Miss Arana Creo que usted sería la última que le voy a preguntar How do you get to work? I take a bus You take a bus Excellent Ok So Ahí tenemos nosotros Prácticamente una de las Formas a las que nosotros le podemos contestar a alguien que nos pregunta En este caso, en este contexto Información sobre cómo nosotros nos dirigimos al trabajo La pregunta es bastante simple How do you get to work? Repítala Este Sin abrir el micrófono Repita esa pregunta Y diga How do you get to work? How do you get to work? Muy bien Lo hicieron, ¿verdad? Bueno Las respuestas Este Que nosotros Generalmente vamos a estar utilizando Vi que algunos decían Drive Otros solo decían Walk Este Otros solo decían Ride a motorcycle Psycho Está bien Perfecto Pero Este Para tener una respuesta Más Gramaticalmente correcta Nosotros siempre debemos agregarle el sujeto En inglés es algo muy esencial En todo lo que nosotros vayamos a construir Hablando en esto de oraciones Es necesario siempre Agregar el sujeto De una oración ¿Qué es el sujeto? Es de quien se habla Una oración está compuesta por tres elementos básicos Sujeto Verbo Y complemento Esos tres elementos En una oración Nosotros siempre las vamos a tener Presente El sujeto ¿Qué es el sujeto? El sujeto puede ser un nombre O puede ser un pronombre ¿Cuáles son los pronombres? Yo Tú Él Ella Nosotros Nosotros En inglés, claro Por supuesto Estos son I You He She It We They And You Esos son los que nosotros conocemos como pronombres Los verbos Aquí tenemos nosotros Ocho Relacionados a transportation ¿Sí? ¿Cuáles son los verbos? Los verbos son aquellos Que en español Generalmente terminan en Are Are Air And Ear ¿Ok? Caminar Reír Estudiar Bailar Correr ¿Ok? Esos son Este Para tener una idea ¿Verdad? En inglés Aquí tenemos Pues una serie Primero tenemos Ride Walk Take Take the bus Take the subway Take the train Ride a bike Ride a motorcycle Take a taxi Son verbos Este Con acciones Pues específicas Pero muy útiles Muy útiles a la hora de Brindar información Retomando Y Y viendo La La Aquella de los tres elementos De una oración En el sujeto ¿Qué vamos a incluir? Si a mí me preguntan Eso ¿Sí? ¿Cómo llegas Al trabajo? ¿Qué voy a responder yo? ¿Qué pronombre voy a utilizar? ¿Lo pueden identificar ustedes? ¿Cuál sería? I I Ok I sería El pronombre a utilizar Y en español significa Yo Ok I Yo Drive to work Ok I Drive to work Yo Conduzco Al trabajo ¿Ok? Sí Manejo Se puede traducir de esa forma Yo camino Al trabajo ¿Ok? Yo tomo el bus Al trabajo ¿Sí? Esa es Este Una forma Que nosotros podemos Crear una oración Esta oración Pues está en presente Simple En presente simple Es cuando nosotros Hablamos Este Acerca de rutinas Yo Este ¿Qué? Tomo el tren Al trabajo Es una rutina ¿Sí? De lunes a viernes Yo hago esa acción Por eso lo utilizo En este presente simple Yo tomo el taxi Yo tomo Este El bus Etcétera Nosotros podemos Utilizar El verbo Que nosotros Queramos Incluir Ahora En el complemento Nosotros Simplemente Estamos dando Una información Extra A lo Que yo Principalmente Estoy diciendo Yo conduzco Yo conduzco Ok Perfecto Pero ¿Qué información Extra puedo dar? Yo conduzco Al trabajo Yo conduzco A las oficinas Del trabajo Yo conduzco Al edificio 54 En donde se encuentran Las oficinas Del trabajo Si ven Ese complemento Yo le puedo agregar Más información No necesariamente Debe ser Una palabra ¿Sí? Puede ser Una información Específica Si yo lo quiero agregar ¿Sí? En caso de que yo Quiera brindar Una información Pues de ese tipo Si pues simplemente Quiero dar Este como una Respuesta general Yo puedo decir Yo conduzco Al trabajo Y hasta ahí Y está correcto ¿Sí? De cualquiera de las formas Está correcto Solamente que Es importante Recordar Incluir El pronombre Cuando nosotros Vayamos a contestar Cualquier Pregunta Que se nos haga ¿Sí? Estamos bien con eso ¿Preguntas? De momento ¿Tienen alguna consulta? De mi parte Todo bien Gracias Todo bien Excelente Bien Ahí tenemos nosotros Pues Eso Ahora La segunda parte De Este video Nos dice Lo siguiente Está por aquí La pregunta ¿Cuáles son Otros Tipos De Transporte Conocen ¿Conocen Algún otro Ustedes? Aparte Los que están Aquí ¿Qué otro El aeroplane? El aeroplane Ok Ese es uno ¿Qué otro ¿Qué otro Medio de transporte? Helicopter A helicopter Ok Helicopter Helicopter Muy bien Sí Tenemos Este Una Una serie De medios Este De transporte Por ejemplo Si queremos Mencionar Uno de tantos Que generalmente Utilizamos El Uber Ok Que se ha vuelto Este Bastante Como De moda Por ya decirlo De una forma ¿Sí? Bien En el caso Me Preguntaba No sé No logré ver el nombre Están buscando aquí Teleférico Me decía El compañero Alfredo ¿Verdad? No Yo estoy Ah Mister Guerrero Ok Teleférico En inglés Se dice Cowboy ¿Cómo? Cowboy Muy bien Podría escribirlo En el chat Por favor Sí Sí Claro Ahorita Sería De esta forma Cowboy 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 Cableway Perdón La pronunciación Ahí es Cableway ¿Sí? De acuerdo Bien Tenemos ahí Nosotros Una actividad Extra Que es El De Practicar Una conversación Que nos aparece Al final del video Me gustaría Pues que tomaran Ahorita estoy creando Los breakout rooms Pero antes De De que vayamos A los breakout rooms Van a En este caso Trabajar Este En parejas Un segundo Van a Van a Trabajar En parejas Este En este Caso Les voy a Pedir Que Si no Tienen Material Disponible Ahorita Por favor Le tomemos Una Fotografía Una Screenshot A la Pantalla Que yo Les estoy Compartiendo En este Momento No sé Si lo Pueden Visualizar Todavía No Aún No No Un segundo Ahora Si Si Ya Si Ok Ahí Tenemos Dos Dos Personas Aquí Nosotros Lo podemos Personalizar Un poco Para Familiarizarnos Con la Conversación Nosotros En lugar De Ashley Podemos Utilizar Nuestro Nombre Y En lugar De Jason Vamos a Utilizar El nombre De nuestro Compañero Que nos Tiene que Trabajar Si hay Algún Grupo En este Caso De Tres Lo que Vamos a Hacer Es que Practiquen Los Este Uno Una Una Vez Y Luego Con El Otro Compañero Si Alguien Se va A repetir Dos Veces Pero Lastimosamente No No Me da El Número Exacto Para Poder Este Crear Parejas Creo Que va A ir Un grupo Por ahí De Tres Los Demás Si son Parejas De acuerdo Ahorita Les voy a Enviar la Invitación Para que Se unan Al Break Of Trump En El Break Of Trump Pues En Su Pantalla Va Aparecer Unirse O Está Siendo Invitado A Una Sala Individual Dependiendo De Como Ustedes Lo Tengan Ahí De acuerdo Si Mister Jiménez I Have a Question Solamente Tengo Una Consulta Con Un par De Palabras Que Se Pronuncian Porque No Sé Por ejemplo Cuando Habla Jason No Se Si Usted Podría Repetir La Compensación Para Si Por Ok Por Supuesto Solamente Jason O Ashley Toda La Conversación Si Gusta Toda La Conversación Toda La Conversación Entonces Ashley Nice Car Jason It's It's Yours Jason No It's My Sisters She Has A New Job And She Tries To Work Ashley Is Her Job Here In The Subports Jason No It's Downtown Ashley My Parents Work Downtown But They Don't Try To Work They Use Public Transportation Jason The Bus Or The Train Ashley The Train Doesn't Stop Need Or House So They Take The Bus It's Really Slow Jason That's Too Bad Start ¿Sí Se Escuchó? Yo estoy Muy bien Excelente Ahora voy a abrir los breakout rooms Por favor pendientes a darle click este Y moverse a las alas que le corresponde porque solamente aparece un ratito luego desaparece y luego no nos podemos unir ¿De acuerdo? Así que en este momento les van a caer las notificaciones ¿De acuerdo? Bueno, veo por aquí que quedó Sandra y Maybelline No sé si pueden trabajar ustedes juntas Hola, hola, me perdí por un momento Se me desconectó ¿Qué es lo que vamos a hacer? Disculpe Van a trabajar la conversación Van a practicarla Luego van a regresar a la videoconferencia principal Y van a haber participaciones En este caso De la conversación que ustedes practiquen No sé si tiene acceso ¿Tiene acceso a la conversación? ¿Sí le tomo fotografía o screenshot? Sí, 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 la tomé Gracias Excelente Sandra, no sé si me escucha Hola, hola Hola, sí Le corresponde trabajar con Maybelline Sí, 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 escuchaba por ahí ¿Será que me puede poner nuevamente la conversación? Sí, claro, por supuesto Gracias ¿Se puede visualizar? Ahorita Muy bien, las dejo trabajando ¿Ok? Regresamos en cinco minutos Gracias 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 Gracias. 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 Muy bien. Creo que la mayoría, pues, ya está, ya se reintegró a la videoconferencia principal. Como les decía en el broadcast que hice hace un momento, íbamos a tener una participación voluntaria. Así que me gustaría escuchar quién levanta la mano para participar. ¿Quién dice yo? Oh, mis Reyes y Mr. Ramírez. Ok. Mis Reyes. No, yo solo algo. Sí. Dime. Lo siento. Este. No teníamos el material nosotras y hasta que alguien nos subió al grupo de WhatsApp, entonces lo pudimos visualizar. Quisiera saber si pudiéramos estar haciendo esto y gracias al compañero que lo subió. Sí, por supuesto. Por supuesto. Siempre y cuando, pues, este, este alguien disponible para compartirlo durante la videoconferencia. Sé que se me dificulta un poco ahorita compartirlo en WhatsApp. Por hecho, la captura y todo eso. No sé si alguien, pues, puede hacer la captura y luego compartirlo en WhatsApp. Sería excelente. ¿De acuerdo? Y muchísimas gracias a quien lo haya hecho. Lo vamos a revisar quién fue. Disculpe, tengo una pequeña duda y pregunta para todos en general. Sí. No sé si todos pueden acceder al material en la plataforma. Es que a mí me aparece el módulo 2, pero no me aparece como para darle clic o algo, sino que me aparece el muy texto y me dice el curso que deseas ingresar inicia en el 2030. Ah, entonces ese puede ser problema de configuración, este míster, en la plataforma. Lo que podemos hacer es contactar a alguien de soporte técnico. Generalmente ellos tienen los contactos en el grupo de WhatsApp. No sé si ya ingresó al grupo de WhatsApp usted. Sí, sí, ya. Incluso ya escribí el problema ahí mismo, pero no. No, no voy a contestar. Vale, permítanme pasar ese caso. Voy a compartirlo y vamos a ver a ver qué sucede. Si no se lo soluciona para el día de mañana, se comunica conmigo. ¿De acuerdo? Yo les voy a compartir el... Ok, gracias. ...en WhatsApp este número. Yo les voy a escribir, de hecho, para que me identifiquen. Muy bien. Ministro Ramírez, ¿va a participar? Bien. Sure. Ok, sir. Who are you working with? I was working with Tania. Tania? You mean the breakout session? Yes, in the breakout session. Yes, with her. Tania? Are you ready? Sí. Ya está lista. Sí. Vale, excelente. Entonces, adelante. Ok. Nice car, Ángel. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. It's her job. Is her in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus, the bus, it's really slow. That's too bad. Ok, very good. Excelente. Y continuamos con Mr. Menjibar. Veo que tiene la mano levantada. ¿Con quién está trabajando? Con Salvador. Salvador? ¿Está por aquí? Sí. Ok, Mr. Listo. Permítanme. Muy bien. Ya está listo. Muy caliente entonces. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new home and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's my sister. Downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Ok, very good. Excellent sir. Bien. Como ven, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. Solamente tenemos una hora para poder trabajar. Y pues, como les decía al inicio, es muy importante estas actividades prácticas. Por lo que los invito, para las próximas actividades prácticas, participemos. A medida que nosotros vayamos trabajando esa confianza de pronunciar en inglés, de hablar en público, pues vamos a ir mejorando muchísimo, muchísimo el área del speaking, el área del habla del inglés. Así que los invito nuevamente a trabajar también la plataforma, que es muy importante y es donde ustedes van a tener las ponderaciones para obtener el certificado como lo comentaba anteriormente. Bien, creo que finalizaríamos con esto, nos estaríamos viendo el día de mañana. Algo que se nos comentaba es que vamos a tener clase mañana viernes, siempre al mismo horario, pero realmente este módulo se va a desarrollar de lunes a jueves. Se va a desarrollar el día viernes, esto por el hecho de que vamos a hacer un pequeño puente para finalizar luego un día martes, ¿sí? Y vamos a estar trabajando durante estas cuatro semanas. No sé si alguien tiene alguna consulta de momento. Una pequeña consulta. ¿Cuándo finaliza realmente el módulo? ¿Cuándo estamos finalizándolo? El módulo tiene una duración de 16 horas, en este caso repartidas una hora, cuatro horas a la semana, son 16, que generalmente se toman en cuatro semanas. Creería yo que en esta ocasión serían cinco porque estaríamos finalizando un día martes. Si iniciamos hoy 24, se supone que estaríamos finalizando... Denme un segundo. En marzo... Estaríamos finalizando el 8 de marzo. Si mis cálculos no me fallan, sería 8 de marzo. No, permítame. 24, 4, 8... No, perdón. No, estaba confundido. Un segundo. Son cuatro semanas. Estamos hablando del 15... El 22, Mister. El 22 de marzo. Había hecho mal un cálculo aquí. Sería el 22 de marzo que estaremos finalizando este módulo. Ok, gracias. Muy bien. Una preguntita dijo que mañana sí van a haber clases. Sí, mañana... Pero mañana sí va a haber. Sí, mañana es viernes. Mañana hay clases. Ya a partir de la siguiente semana, solo de lunes a jueves. Siempre en el mismo horario de 8. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, dígame. Mr. Godoy. No, no solamente le estaba diciendo que estaba bien. Ah, ok. Excelente. Muy bien. Perfecto. Bien. Si no hay nada más que agregar, si no hay otra pregunta, pues desearles una muy bendecida noche. Cuídense y nos vemos el día de mañana. Adiós. Bendiciones a todos. Good night. Good night. Bye. Have a nice night. Good night to everyone. Good night, people. Good night. Good night. every night. Good night. Good night.